¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar la perspectiva de lo que tenemos por delante con respecto a las lluvias a lo largo de los próximos 14 días. Como hacemos siempre, miramos los próximos 7 y después la tendencia de 8 a 14 días. Con una particularidad, ya venimos hablando desde hace rato que en estos próximos 7 días hay poca actividad, no tenemos demasiadas lluvias, pero bueno, es lo que se está viendo a lo largo de esta semana. Después vamos a ver que en la tendencia de 8 a 14 días mejora un poquito el panorama, no mucho, pero bueno, por lo menos empieza a ver algo más optimista. Veamos este mapa, el de los próximos 7 días. ¿Dónde se concentra la mayor actividad de lluvias? Sobre el margen oeste. Curiosamente, tenemos noroeste de la Patagonia, oeste de la Pampa, sur de San Luis, Mendoza, zonas que en pleno agosto, la verdad, no están muy acostumbradas a recibir lluvias, pero bueno, tenemos ahí un ingreso de humedad por el oeste y eso podría fomentar el desarrollo de algunas precipitaciones. En la parte sur tenemos solamente Chubut, Islas Malvinas y la zona Tierra del Fuego, nada más, el resto sin lluvias. Pero en la zona central, fíjense que tenemos Río Negro, Neuquén, el oeste de la Pampa, San Luis, Mendoza, con algunas lluvias, algunos chaparrones, algunas tormentas, no es gran cosa lo que se espera, pero es relativamente significativo, más teniendo en cuenta la fecha, calendario, en donde estamos en pleno agosto, tener lluvias en esa zona, la verdad, llama un poquito la atención y obviamente es totalmente bienvenido. ¿Qué pasa en el este? Bueno, Buenos Aires, el este de la Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, no se espera que reciba nada, apenas hay una pequeña franja y sobre Buenos Aires todavía no está demasiado firme ese pronóstico, por eso no lo menciono demasiado. Vamos a ir viendo cómo evoluciona, puede evolucionar para bien, con lo cual hay que tener paciencia porque eso va a ser recién a partir del fin de semana, especialmente el día domingo, así que falta todavía, lo vamos a ir actualizando. Y después tenemos algo sobre el noreste argentino, que no es todo el día. En realidad tendríamos que mencionar a Corrientes nada más, algo en el sur de Brasil, algo en Uruguay, y muy poquito sobre Chaco y el noreste de Santa Fe, pero muy acotado, muy aislado, nada demasiado significativo. Todo esto que vimos es para el acumulado semanal, los próximos 7 días. Pero vimos también la tendencia de 8 a 14 días, porque dijimos que era un poco más optimista. Un poco más optimista, tampoco es gran cosa. Pero bueno, sigue mostrando, lo vamos a ir mostrando bien de cerca. Empecemos por la parte sur, vemos algunas lluvias sobre Santa Cruz, sobre Chubut y las Malvinas, sur de Tierra del Fuego, son los únicos lugares que pueden tener algo de actividad. Después tenemos en la franja central, todo ubicado sobre el oeste, Mendoza, San Luis, La Pampa, Río Negro, Neuquén. Y sobre el este hay muy poco. Fíjense que Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, es apenas 5 milímetros, 10 milímetros. Con lo cual, ojo, no hay que confiarse, el mapa se ve con colores, pero es muy poquito, muy aislado lo que puede llegar a suceder sobre el margen este de la región pampeana. Sí se pueden activar un poquito más sobre Uruguay, sobre el sur de Brasil, sobre el NEA, ahí sí tenemos algo un poquito más firme. Bueno, pero si miramos la porción central, es muy poquita la actividad que podemos llegar a tener a lo largo de la tendencia de 8 a 14 días. Aunque también es cierto, y hay que destacarlo, es mucho mejor de lo que se espera para estos próximos 7 días, que prácticamente no hay lluvias en el horizonte de estos próximos 7 días. Así que por eso, mirando la comparación, sí, la tendencia de 8 a 14 días es más optimista, aunque también para los 8 a 14 días no se esperan grandes volúmenes de lluvia. En un ratito, a partir de las 21, estamos en el noticiero central del Canal Rural para seguir ampliando toda la información. Que tengan una excelente jornada.